¡Muy buenas chavales! ¡Es Canemeno! Y estamos en Rainbow Six Age Y en este caso tenemos un minijuego ¿Con quién? ¿Con suscriptores? ¿Con qué arma? Me preguntaréis Pues con la escopeta de los As Ese arma tan maldita mente tocha Para mi gusto de las mejores del juego Sinceramente a nivel de recluta ¿Vale? A largas distancias ese es una gozada Y a cortas, estás tú que el que le pegue en los dientes Vuelva a masticar algún día En fin chavales, un placer, espero que os guste muchísimo Este tipo de vídeos, lo dicho Siempre solemos jugar en Discord Así que si algún día vuelvo a hacer más minijuegos con suscriptores Aquí abajo en la descripción tendréis enlace Totalmente gratuito, podéis meteros ahí Para hablar con vuestros amigos, ya que tenéis canales de voz Hechos para eso, ¿vale? Para estar jugando con vuestros amigos O simplemente hablando entre vosotros O para encontrar jugadores con los que jugar Un placer, un buen les agradece y en fin A ver, ¿qué es lo que pasa en este duelo De escopetas, larga distancia? Un placer, 3000 likes para el siguiente Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Esta sí que hace bastante más daño, ¿vale? Además tiene mucho más alcance, así que igual Vale, mira Para la siguiente vamos a dar dos rondas, ¿vale? En plan, esta y la siguiente La segunda que hagamos nosotros de ataque Se puede poner escudos en defensa, ¿vale? ¿20 también? No sé, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Sí, sí, está 20 Está muy low, ¿eh? Ya, ya me han ganado esto Joder, quitará 20, pero suena como si te quitas 50, tú Cuidado que entran No, mentira, no entran Si entran, si entran, si entran Hay un ratito en el suelo, un ratito en el suelo, repito Toma, tía ¿Cómo vuela con esta escopeta, tú? Otra instancia, sí, me cago en la leche Mira, mira cómo vuela Toma He explicado Vale, entonces quita lo mismo Alarga Bueno, en plan, de lejos sí En plan, yo es que quiero que no quite mucho de lejos Porque si no es eso Eh, no, no ¿Tenéis la de los...? ¿Alguien tiene la del G-N? Espera nada Madre mía ¿Me ha ido para nada? ¿En serio, tío? Tiene la de los franceses Pero si has puesto la de los franceses ¿Qué vas a poner? Dale Cuidado, cuidado, manillo Uf, madre mía Uy Mátalo, hombre, mátalo Vale, todo listo Uf, madre mía La semesa Venga, esto va a parecer como Normandía, tú Toma Venga, la primera Uh, me ha quitado 10, ¿no? Está bastante bien, ¿eh? Me ha quitado 20 ¿Ah, sí? Ah, está bien Igual depende de la zona, en este caso Mira si tiene el suelo, tú Hombre Ven aquí, me lo explica Eh, 50 segundos, ¿eh? No digo nada 50 segundos Me voy de aquí, compañero Cuidado, cuidado Hostia, se ha explicado Madre mía Uf, tú no habrás disparado un poquito aquí No me han dicho, ¿no? 30 segundos Atacantes 30 segundos Mira cómo traerán tú Rata Dejadlo, drones Uf, 70 Se valía Sí, se valía bastante pardo Oja, el ruseito Vale, 25 segundos Tenéis que entrar atacantes Vale, viene el ruseo Oja, eso Vale, bueno Unos tirados Buenas Ay, vaya hostia Me ha pegado a Dieter, tú He explicado Toma Eh, eh Oh Uy, madre mía Qué buena Qué buena Qué buena Maldor, Maldor Mira qué niño He explicado He explicado Venga He explicado Rana, rana Para que sepa tú Me luce, buen ruso Yo he llegado como a 4 Y mirad aquí Te llevo Vale ¿No ponemos escudo entonces en defensa? No, no, no Vale Perfecto Entonces sigo Es que creo que es eso En plan Yo quería poner el escudo por si Por si quitamos mucha vida Pero si quitamos la misma Da igual En plan Es obvio que a menos distancia Quitemos más Pero Venga Son nuestros, ¿vale? Tenemos que hacerlo Pasa que lo suyo ha sido Como han hecho ellos, ruseo Pasa que han ruseado en el último momento Hola Buenas, el de 4 Lo que pasa que creo Bueno, y es así Si pegas un espiritu Pérdico de un azo en la cabeza Muere En plan Puedes pegar un espiritu De un azo en la cabeza directamente Pasa que tienes que darle justo en el medio Hay uno muy cerca de la puerta, eh Aquí O qué mentira Qué chivata hay Mira, pues ya se viene No, no Ay, ayuda, ayuda Tengo que salir de aquí No sé Ah, eras tú, ¿no? Me han puesto fino, tú Sí Buah Está en la china Uy, hay una china Hay 80 de vida Eh, yo me decí cuánto Por si no sale Vamos, equipo Vamos, equipo No me engañan los equipos Ay, va, mejor no Vale, vale Tres embarques Nadie, nadie Uf, buena Son tuyos, chavales Qué buena Ahí, explicao Claro que sí Vaya beiteo con el drone Vaya beiteito con el drone Toma, explicao Pum, venga Siga corriendo Qué guapa animación esa De la escopeta, tío Jof Madre mía Nos hemos calentado Y el morro, ¿eh? Vale, estamos en ataque Ah, perdón Que estamos ahí en defensa Vale, nada, nada Cuidado, cuidado Es que he visto El banda azul Digo, estamos en ataque Eso para la siguiente, ¿vale? ¡Hostia! Ah, el azul se le ha explicado Un poco de la nuca Ahí, azul, azul Tú ahí, tranquilo ¡Hostias! Eh, hola 35 de vida, tú Un escopetazo Toma por saco Pero bueno Pero bueno ¡Hostias! Es que Estaba a dos de vida, o sea Uy, madre mía Estoy ya hecho polvo y no han entrado todavía No voy a mentiros, chavales Tengo miedo No, se ha droneado Vale, carga las armas 30 segundos 30 segundos Repito, 30 segundos ¿Seguro? Es verdad Para morir siempre Hay tiempo seguro Vaya ¿Qué me ha matado? Pero bueno, Valdor, ¿dónde estás? Ah, si estabas ahí Buenísima Bueno De hecho, me gustaría dejarla aquí Toma, dame sola Está detrás, detrás Está fuera Vale Cero segundos Recarga bien Recarga bien Tengo que decir que ha sido fuera de tiempo ¿Vale? Porque ahí hemos visto ya el 3-0-0 marcado Pero bueno Mira el tío ahí Entraba 0-0, no es problema Sí, sí Vale, venga No he estado escribiendo ¿Vale? Por eso no he estado No he estado No he estado para nada escribiendo ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Escopeta? Sí Vale Vale, a ver Esto me duele más a mí que a ti Varanas Pero tú vas el primero ¿Vale? Sí Esto me va a doler más a mí que a ti Pero azul vas primero Verde vas segundo Rojo tercero Cuarto amarillo Naranja Tú por último Me duele bastante Pero va a ser el último Vale, venga ¿Qué es la estancia? ¿Al filo o qué? Separa ahí tú Una distancia de un metrito ¿Vale? Sacamos el metro Entramos, entramos, entramos Entramos Vale, adelante, adelante, adelante Venga, 3, 2, 1 Ahora, ahora, ahora Yo estoy afuera Están entrando Están entrando Mal tumbado, maldado En el coche Dios No No, atrás, atrás 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 Oh Que buena Ha salido exactamente Como lo hemos planeado Ahí está Que buena Que buena Mira cómo se ha reclutado En plan momia La verdad es que lo han hecho bastante bien Vamos a decir que nos han humillado un poquito Hemos sudado literalmente el cebo O sea, en plan Entra, entra Ya Sí, sí, literal Así en plan Bueno, pues ya está Kirsa está haciendo el tonto Pasa nada Luego me has escuchado Kirsa, Kirsa, entra, entra Digo, bueno Pero bueno, va Vamos a hacer nosotros lo mismo, ¿vale? Es mentira Es un baiteo Vale Dale Perfecto Oh Ahí Ahí está Lo rompemos un poquito Cuidado que se vienen a esos copetasos Toma Venga, los dos tíos en el coche ahí Me están calentando los hico Venga ahí Vale Ahí está el azul Vale, el azul era antes drag Me va a pegar un escopetazo por la espalda Te están pegando una Pero me hay que tener más vida que un troll, ¿no? 35 segundos, gente 35 segundos Verde, verde, verde ¿Entro? Vamos a entrar, vamos a entrar Vale Viene el cruceito 30 segundos Vale, vale, vale Vale, nada Uy, va Vale, dale, entra Entra Derecha Derecha Ahí está Ahí está Vamos a ver, chao ¡Oh! ¡Oh, qué rabia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo creo! Eh, niño Toma Para que vuelva Toma Venga Mira, loco No te coles, amigo No te coles No es aquí, aquí Vene, chat ¿No es lo que sí? Sí, sí, tío Flicado Es que aguantar Vale, pues Si ganan Ganan Si nosotros No queremos eso ¿Verdad? Olor Pues ¿Crees que volvamos a jugar juntos ¿Verdad? Esto pone a un R6 Antes ha funcionado, eh La verdad es que sí Antes La verdad es que Compresión funciona bastante bien Fieres las diferencias O sea, como esta escopeta Está más centrada No tiene tantas ayudas No tenemos tantas ayudas ¿Sabes? La otra es un montonazo De ayuda La escopeta de los alemanes Por eso Vale Aguantar, esperar Sí, sí Igualmente Vale, aguanta Vale, lo habéis entendido ¿Verdad? Claro que sí Vale, pues Tres Dos Baite, vale Ahí va Preparado Adelante, adelante, adelante No, pero entrad todos para adelante Que soy el baiteo Mira el baiteo Me ha enseñado todos Venga, venga, venga Confío en vosotros Madre mía No pasa nada Pasa que el baiteo Se han comido ellos Y nosotros Literal Sí Porque yo os he pingado Para que entraseis Y yo corría de un lado a otro Para que todos me dispararan a mí Entonces tenías una oportunidad Para entrar y que no os pegaran de boca Pero es que se han ido todos detrás tuyos Sí Yo he entrado Yo he entrado solo Me he visto Contra el tuyo Venga Hasta luego, amigo Esto no es la cafetería Hasta luego Bueno, en fin, chavales Un placer Lo he dicho Un buen LASRF Y no sé Dejadme más retitos abajo en la descripción ¿Algo que decir, chavales? Os la habéis llevado Hola Bueno, no pasa nada Tendréis que ganar alguna partida La verdad Buscarte otro equipo En fin Un placer Y adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!